Los esquemas desde el punto de vista de relaciones a plantas con tecnología asociada a Irán es parte de las plantas que hemos venido desarrollando con Irán donde adicionalmente se vinculan otros componentes desde el punto de vista tecnológico. Es así como también, por ejemplo, tenemos la participación de técnicos de Argentina, posibilidades que tenemos a partir de la vinculación que ha planteado el comandante Chávez y por supuesto lo que significa esto en términos de transferencia de tecnología para la visión y desarrollo de nuestro país. Otro tema adicional, estamos acá, como ustedes sabrán, en los valles del Tuy, uno de los extremos que se vincula al gran polo de desarrollo industrial Venezuela-Mercosur que ha lanzado el presidente Chávez. Nosotros vamos a ver algunas de las potencialidades que tenemos en esta planta. Solamente en lo que es esta esfera tenemos 15 máquinas de inyección que tenemos en esta área. Acá tenemos otra que tiene que ver con las prensas, que tiene que ver con la posibilidad de troquelar materiales. Tenemos la posibilidad de moldes que tenemos acá más adelante y lo que es el coating que tenemos allá un poco en referencia de todo el proceso productivo. ¿Qué cosas se pueden hacer acá? Bueno, aspectos como esto que ya estamos en la fase de prueba vinculado a esta fábrica que pronto vamos a estar en inauguración. Esto, por ejemplo, es una autoparte vinculada al área de motocicletas. Esto también vinculado a los laterales de motocicletas y algunos aspectos que vamos a ver de seguido. ¿Qué es la importancia, Yuri, viceministro de planificación, de lo que es aspectos como esto dentro de la industrialización que ha planteado el comandante Chávez y ese despegue económico que está teniendo la república en revolución? Bueno, sí, precisamente este tipo de plantas van en la dirección, en el camino, la ruta que ha indicado el comandante presidente Hugo Chávez de la independencia, la independencia nuestra como país. Si observamos el día de hoy y vemos en términos de una cadena productiva, ahí están. Esto está relacionado directamente con plantas automotrices que hemos instalado varias. Hay privadas, evidentemente, que existen en el país y también se ha venido impulsando para la producción. Recientemente inauguramos plantas de tractores, de camiones con Belarus. Tenemos plantas de vehículos con China, con Irán. Ahora, directamente relacionado con eso, para dejar de ser solo ensamblador y empezar a producir en el país, bueno, plantas como esta, en este caso autoparte relacionada con plástico para lograr realmente la soberanía productiva, cosa que hasta el día de hoy muy poco existía y se está siendo impulsada desde el gobierno revolucionario. De ahí la importancia de esto que además está conectado con una cadena muy grande, como lo sabemos.